¡Hola! ¿Qué tal Lili Gutenses? Tengan ustedes muy buenas tardes y estaba en mi casa, 46 grados de calor, cuidando a mis viejos, y estaba pensando qué les podía traer, ¿no? Y estaba un poquito aputazado, ¿no? Estaba recordando así como la juventud o la niñez o la preadolescencia, como quieran llamarlo, y recordaba cuando mi viejo, no sé, mi viejo no era muy afable de todo este tipo de cosas, y se iba a pescar, o no sé, o se iba a algún evento de laburo, o a veces se quedaba durmiendo la siesta, y con mi vieja, después de la una que él se acostaba, era como un mundo mágico los domingos, ¿no? Porque habíamos comprado alguna facturita o algo rico, había hecho unos bizcochitos o algo rico, nos preparábamos un té, y empezaba un mundo de aventuras, ¿no? Un mundo de fantasía, en el cual siempre veíamos alguna serie copada, no sé, como Star Trek, o las películas de Star Trek, o Star Wars, o Sheena, o me acuerdo de Hércules en su momento también, o películas así como Furia de Titanes, siempre algo así como loco, ¿no? Y también estaban las películas como las que les vengo a ofrecer hoy, porque claro, en esa nostalgia, dije, me puse a recordar películas, dije, ¿por qué no acercarle esto por ahí a los ligutenses que están en invierno ahora, o que están en verano y no tienen la posibilidad de salir a ningún lado, y están a full como yo con el ventilador, y un tuallón de agua mojada, fresquito así en el cuerpo, para que sea el calor frío, y que no me esté cocinando como en un horno, y recordé dos películas, porque me estaba acordando, en esto de estar aputazado, me estaba acordando de un tema, que se llamaba Have a Little Faith on Me, o en mí, que justo una persona, que no tiene nada que ver con la banda sonora de una de las películas que le traigo, pero había usado las imágenes, y no sé por qué me acordé del tema, que está muy bueno, porque cuando estás aputazado escuchás esa letra, y es como que, si bien es como media triste, pero la música te infla, ¿no? De ímpetu, de fuerza, de un montón de cosas, y siendo con 46 grados de calor, se me puso toda la piel de gallina de escucharlo, y recordé la película, y recordé que mucha gente también, muchas veces la pedía, la quería ver, porque era como una referencia de los 80, de películas de adolescentes, que nunca la habían podido encontrar en latino, y yo la tengo en latino, y también tengo otra en latino, que me hizo acordar también a esa película, y que se las quería, quería abrir este nuevo espacio, que lo vamos a mejorar, fue algo así de improvisto, lo estoy sacando así, medio rápido, de forma muy improvisada, si quieren llamarlo así, donde les voy a compartir esas dos películas, están para bajarlas, o sea, las subí, y están para bajarlas, no están para verlas online, porque no tengo forma, así que en la caja de comentarios les voy a dejar el link de un TXT, donde están todos los, ¿cómo se llama?, los links para descargarlas. Así que bueno, nada, espero que les guste chicos, pero, o sea, son películas de los 80, son películas viejas, son películas que son bastantes referencias a un momento particular, de una edad muy particular, y sobre todo muy acentuada en el tema de, llamémoslo así, son comedias románticas, pero también son, reflejan una problemática, muy al estilo inocente de los 90, 80, ¿no? Y creo que por eso tienen esa magia que hoy por hoy no la tienen las películas de hoy, cuando quieren abarcar temas complicados que, bueno, que terminan siendo de la progresía y que terminan siendo hasta chocantes cuando los tratan, ¿no? Así que bueno, nada, fíjense, tienen dos o tres frases que son muy referentes a la, si quieren llamarlo así, batalla cultural de ese momento, pero con un toque, no sé, me estaban mejor hechos, loco, así, hablando mal y pronto. Así que no inventé ningún tipo de, ustedes saben que a mí no me gusta hacer, ¿cómo se llama?, libretos, así que como se los estoy narrando ahora, es como me está saliendo de adentro, del diafragma, ¿no? Así que está todo como muy a flor de piel lo que les estoy diciendo. Bueno, nada, las películas se llaman, en inglés las llamaban The Breakfast Club, ¿no? El club de, no sé, del desayuno, una cosa así, pero, pero, en castellano se llamaba el club de los cinco. No les voy a traer una reseña ni nada por el estilo, les pongo la fotito ahí como para que la vean, les pongo el nombre, el que le interesa la buscará y se fijará si le gusta, si la quiere descargar, esto no es, no, a ver, no tiene acortadores, no tengo ningún tipo de beneficio, sé que hay mucha gente que quiere ver el mundo arder que va a decir, qué video de mierda, le voy a poner dislike, sin importar el trabajo que hay de atrás, las horas que hay en, aunque vean estos efectitos de mierda que tiene el video, lleva muchísimo tiempo más para una persona que no sabe, subir las películas, y todo eso genera un montón de tiempo, que no se los estoy echando en cara, pero bueno, un like estaría bueno, o un reconocimiento de eso estaría bueno, no todo es, uy, qué video de mierda, comentario del orto. Pero bueno, cada uno allá, la cuestión es si vos necesitas decir o hacer ese tipo de cosas, también te hago otro regalo y te digo, fíjate qué está pasando en tu vida, ¿no? Porque yo no soy ni empleado tuyo, ni YouTube, me pago un montón de guita para hacer esto, de hecho, tengo 400 videos todos monetizados y hasta ahora vengo ganando, ya hace 3 meses que monetizo y vengo ganando 2 dólares, así que no lo hago por eso, lo hago por amor al arte, lo hago por amor a ustedes, hay mucha gente que aprende a apreciar muchísimo, muchísimo en esta comunidad, y es más que nada para ellos, por más que no miren la película. Y bueno, y otra de las películas es, que se me complica el nombre, en castellano se llamó Alguien Maravilloso, y en inglés, o sea, en mi inglés básico, la otra es Some Kind of Wonderful, ¿está bien? Así que bueno, para el que la quiera buscar, seguramente ponga, no sé, sinopsis u opiniones de tal película, y la va a poder encontrar. Así que sin más chicos, me despido de ustedes y chicas, espero que la puedan disfrutar, y que les haga más ameno el domingo, o cuando ustedes la quieran ver, si es que la quieren ver. Así que espero que la disfruten, no lo quiero ser muy largo, y hasta luego. ¡Eso es todo, patanes!